No sé cómo es que pasó, en qué momento eso se dio Tan solo un segundo a mí me bastó, si quieres nos perdemos Ven, bailemos, sin miedo, bien, entre esta canción Tú y yo juntos, llegando a la acción Tengo tu boca cerquita de mi piel No sé cómo me aguanto, es lo que va a suceder Ay, brujería, es lo que me hacía You're so pretty, baby, yo tan presumida y por ti me moría Ya que ya lo sabía, y todo el día You make me crazy, no me doy la hora de tenerte cerquita Ven acá, que yo te quiero cerquita No entiendo cómo le haces, hasta el sueño me lo tocas Baby, put a spell on me, now I can barely see Thought it was dirty trick, now you got me feelin' sick Come move your body, get nutty, I know you like this song You and me together, we're gonna turn it on, oh When you get closer, I can barely breathe I don't know if I can resist, resist It's tragic, that you're so magic You're stuck in my head, no matter what I try You were always on my mind That magic, you can imagine You make me crazy, no matter what you do You were always on my mind Acércate lo que más puedas, que casi no te escucho Un poco más, más, que bastante no es mucho Por eso es booty, mami, te juro que me la lucho Si es ilegal, de salida me encapucho Como un bandido, la espalda te cuido Es hora de peligro, pero me le mido Porque no nos vemos, mate seguido Como Juan es por tenerte, adiós, le pides Oh, magic, that you're so magic You're stuck in my head, no matter what I try You were always on my mind That magic, you can imagine You make me crazy, no matter what you do You were always on my mind For you, for you, for you Sabes que me hiciste, brujería Gracias.